Señalar, además, que en el tema educativo, el día de mañana estaremos publicando un nuevo decreto. Este nuevo decreto, a grandes rasgos, reitera y ratifica lo que el decreto que vence el día 24 contiene. Continuamos con el trabajo a distancia durante el mes de enero. Vamos a cerrar el mes de enero hasta el día 29 a distancia. Y a partir del día 31, de acuerdo a las recomendaciones, como lo hemos señalado, que nos haga el sector salud, estaremos tomando las determinaciones necesarias, incluida la parte de retorno gradual, responsable y escalonado a las escuelas. Señalamos que habrá un ajuste y consistirá en lo siguiente. Aquellos centros educativos de orden particular o de orden público, que tengan las condiciones, que cumplan con los protocolos sanitarios y sobre todo la parte de común acuerdo y voluntariedad, podrán ir gradualmente aperturando el esquema híbrido de educación. Esto significa que combinarán el trabajo educativo a distancia, pero también podrán ir ya prestando asesoría, acompañamiento y atención a alumnas y alumnos en los centros educativos de manera presencial. Con aforos reducidos, con grupos reducidos, con pocas horas y únicamente a los alumnos que se encuentran en una condición de riesgo de vulnerabilidad.